Bueno, acá estamos con el presidente del INTA, en la quinta edición de la jornada de forrajes conservados en Manfredi. Francisco, ¿cómo estás viendo esta quinta edición? Ya un congreso más maduro y que tiene cierta tradición en el ambiente, ¿no? Bueno, la verdad que tengo que felicitar a los organizadores, a Mario, a todo su equipo, a la gente de Manfredi. Cada año que uno viene a Manfredi se encuentra con que hay más expectativa, que hay más gente, que es mayor cantidad de participantes, más de 1.600 personas ha habido hoy aquí, 40 empresas. La verdad que es mucha energía que demanda esto, la organización, poner en valor. Y hay que agradecerle a la gente que además de la tarea que hace diariamente pueda tener la capacidad de hacerlo. Así que yo decía ahí cuando a uno a veces le agradecen que venga a participar de estos encuentros, no. Para nosotros son muy importantes porque ¿quién no quiere tener una tribuna donde pueda hablar con la gente y comentarles las actividades que desarrolla la institución donde más de 1.500 personas lo pueden escuchar a uno? Y tener también todos los medios al alcance de la mano que nos permiten comunicarnos con la comunidad. Porque yo siempre digo que los medios son esa herramienta que nos permite llegar a la gente porque la gente es de los medios, no es de nosotros los funcionarios de turno que podemos tener ocasionalmente la forma de hablar o de trasladar los conocimientos, sino de ustedes que permanentemente son vistos. Así que no tenemos más que agradecer en este sentido a todos. Francisco, bueno, un tema que está muy en boga y ustedes lo mantienen hoy en día es el de la sustentabilidad de los recursos, ¿no? Ya con tantos años de agricultura y de producir forrajes como estamos en este momento, ¿ustedes qué es lo que están proponiendo? ¿Qué planes tienen y cómo llevan a cabo este tema? Bueno, creo que en alguna medida he tirado algunos datos hoy en la presentación, como también para generar este debate. Cuando uno mira y dice, para producir un kilo de maíz necesitamos 500 litros de agua, para producir un kilo de soja necesitamos 800 o de trigo, exactamente lo mismo, o en cada barco que sale de la Argentina salen 8.700 toneladas de nutrientes o 6.500 toneladas de fertilizantes. Creo que estamos hablando claramente de lo que significa la degradación de nuestros recursos y me parece que tenemos que empezar a dar una mirada seria, porque la realidad es que a lo largo del tiempo nunca nos hemos dado cuenta de lo que ha significado tener la riqueza del suelo que tiene la Argentina, que comparado con otros países y por hacerlo con Brasil, podemos decir que ellos necesitan 400 dólares por hectárea de fertilizante cuando nosotros necesitamos 40, y esto habla de un recurso natural. Y en la medida que no tengamos las rotaciones, que no tengamos el trabajo necesario, lo vamos a ir degradando y reemplazar un decímetro cúbico de suelo, demora 100 años en condiciones ideales. Así que imagínense lo que puede significar si degradamos nuestros recursos naturales. Me parece que ahí el Estado Nacional, Provincial, Municipal, tiene que poner su mirada, porque también me preguntaban si había que crear legislación y demás, yo creo que hay suficiente legislación en el país para hablar de este tema. Y me parece que así como hemos mirado otrora qué impacto generaba la industria, también tenemos que empezar a mirar los impactos que se generan en la actividad agropecuaria. Y por eso también es muy importante el trabajo que se hace de valor agregado en recuperar todos los residuos que salen de la actividad y poderlos transformar en residuos utilizables, que no impacten el medio ambiente. Y creo que en ese sentido todavía tenemos mucho que trabajar. Bueno, y en cuanto al agregado de valor en origen, lo nombraste recién, ya como nombró Mario en la presentación, para el segundo congreso ya en marcha, van por otro este año, ¿en qué están trabajando? Bueno, la realidad es que tenemos por delante una tarea, me parece muy importante, y que nosotros también se la pedimos a Mario, de poder extrapolar esto a los distintos municipios del país. Me parece que esto que se ha generado aquí es algo muy positivo y que nos trae demanda del interior y donde tenemos que trabajar fuertemente para que se replique este modelo. Creo que este modelo tiene más inclusión social, creo que este modelo le permite a nuestros jóvenes quedarse en su comunidad, creo que además nos permite generar recursos, que la gente deje de emigrar a las grandes ciudades. Así que si por el lado que uno lo mire, por todos lados genera ganancia, así que me parece que es una tarea que nos debemos dar y que tenemos que seguir empujando. Y por eso vamos a pedirle a Mario siempre que produzca el efecto rebalse y que podamos llegar a distintos lugares. Así como en Tecnópolis mostramos más de 50 ejemplos que a lo largo y a lo ancho del país con distintas cadenas de valor se han mostrado, hay que ir al interior profundo de la Argentina para que la gente pueda replicar.